Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá, a través de la gran oscuridad Y más allá, a través de la gran oscuridad Y más allá, a través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Medidas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resvuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Te veo el temor, se enumeró Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!